31 obras son las que integran la muestra del destacado artista Manuel Gómez Hassan, óleos que transuntan un juego de colores, cuyas figuras son destacadas por la fina línea que la delimita, dando una sensación de luces y sombras con colores ocres y grises, difusos de masas geométricas de formas humanas, de alguna manera presencia de la forma de Cezanne o una simple cercanía a él. No obstante, se destaca entre esos más duros o definidos en las obras marinas o de caletas, palafitos y viviendas bien claras en su figura y sus colores, botes y pequeños barcos pesqueros claramente delimitados, menos difusos y mas figurativos, lo mismo que nos muestran sus obras de naturaleza muerta, donde la figura adquiere una dimensión más importante. La muestra está a disposición del público entre las 10 y las 19 horas y permanecerá abierta hasta el 30 de abril en la Galería Marina Espacio Arte, en el sector del Casino Marina del Sol.